Colombia obtuvo su pase a los octavos de final, después de que consiguiera un triunfo por la mínima diferencia, sobre una Senegal que se quedó en el camino. Jerry Mina volvió a convertirse en el hombre del partido, después de que con un gran cabezazo lograra vencer a un endiaye que no pudo hacer mucho por evitar el tanto de los cafetaleros. El cuadro sudamericano sufrió durante todo el encuentro, incluso estuvieron cerca de recibir el primero por parte de los africanos, después de que el árbitro señalara una pena máxima sobre Manet que después fue invalidado por el VAR. Jerry Mina se volvió a convertir en el hombre del partido para Colombia. Eras, sin embargo, los colombianos parecían no estar conectados en el encuentro y no fueron capaces de encontrar la manera de abrir el marcador durante la primera mitad. Para la parte complementaria, Colombia sí tuvo un cambio y fue entonces cuando se dedicaron a marcar el tanto que les diera su pase a los octavos de final del certamen. Tendría que llegar Jerry Mina al minuto 74 para sumar la primera y única diana del encuentro, con un gran cabezazo por parte del defensa sudamericano. Con este resultado, Colombia aseguró su pase a los octavos de final de Rusia 2018, como líder del grupo H, y se encuentra a la espera de lo que hagan Bélgica e Inglaterra para ver quién será su rival en la siguiente ronda. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.